Confianza Perú ha cumplido, me parece, ya su ciclo, dado que el partido está tomado prácticamente por gente que no es de la región. El señor Michel Ascueta en un momento dado fue candidato, vino, hizo residencia acá. El señor Vicente Sánchez es gente que no es de la zona. Y hasta ahora no han renovado los cuadros, no han hecho congresos, el último de Cañete creo que fue hace el año 2009. O sea, se mantienen entornillados en el cargo y además no veo que hay capacidad de renovar el partido, ellos tienen el control del partido. ¿Por qué Alianza para el Progreso? ¿Por qué es una nueva alternativa? Es un partido provinciano donde, empezando con su líder, es un hombre que inspira confianza por su capacidad de emprendimiento que ha tenido, por demostrar que los peruanos tenemos muchas adversidades. Y este hombre salió de la extrema pobreza, tiene un partido de apertura, es un hombre que ha manejado muy bien el tema del sector de educación. Y creo que esos son argumentos, más allá de los políticos, creo que suficientes como para poder garantizar un cambio aquí en el país, porque la mayor revolución que debe haber en este país es la revolución educativa.